Pero suelo, coña, y con esa... han creado el guerrero surrealista este. Los gladiadores. Estoy hablando bien. Está perfecto. El año pasado de la India Misteriosa, los Eduardo, 2006, semifinalistas. Y ahí vemos... También gran chéreo está los Eduardo, ¿eh? Sí. Llevan unos cuantos años estando... vamos, queriendo entrar. ¿Qué dijo yo? La imagen del balneario en esa foto, ¿eh? Ojo, eso es de cuando el Lama sacó el coro ese que sacó. ¿Te acuerdas de la película de Piñón? El Lama también sorprende a nuestro amigo Lama, ¿eh? Ahí están interactuando. Ya aquí va a mandarle un beso, hombre, al Lama. Interactuando con el público. Como Marolín Sinpe tiene que haber un horrogrupo, ¿eh? Son púa mucho, ¿eh? El líder, carismático. ¿Qué te vamos a contar a ti, no? Y sobre todo que el bombo y la caja en la chirigota tiene que empujar y sacarle la sangre que tienen algunos que están como marmo, pero no necesitan chirigota en algunas. ¿Quiere decir con los pies clavados, con puntillas? No, claro. Entonces, el bombo y la caja te manda mucho. Sobre todo la chirigota, ¿eh? Eso me lo digo a mí, Manolito Santander, que sabe mucho de esto. Bueno, pues vamos a ver si arrancan. Es el primer paso doble. Todo el mundo deseando escucharlo. La polimencia de gris, la España del blanco y negro. El verde de la esperanza no estaba aquí, que era de guardia civil y el negro de su gobierno. El blanco era la inocencia y el aguantar, porque el pueblo quería la más, la guerra era un mal recuerdo. El azul era la camisa de un ideano, los palos por fin que par, el rojo era del de tierno. Pero en los tiempos de aquel pueblo triste, era gran peligro y de los sin sabores. Se terminaron hace treinta años y junto encontramos los nuevos como él. Tiene España. Tiene España. Tiene España. Tiene España. Tiene España. Tiene España referencia al pasado y Manolín Galvez que ha terminado como lo hacían los antiguos, ¿no? Hombre. Que hace levantar al personaje. Ese gancho, tal que también tenía ese gancho. La cheligota de Juan Rivero de San Fernando tenía ese gancho. Decía cariñosamente, derribo a Aragón. Destrozaban el falla pero con un arte. El bello, me acuerdo del bello. Buena cheligota Juan Rivero también. Gracias.